El partido del sábado puede ser el último, por lo menos, en esta etapa en San Lorenzo. Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo andá, Toni? ¿Todo tranquilo? No, por la cabeza todavía no se me ha cruzado. Se hablan muchas cosas, que puede llegar a ser mi último partido, pero bueno, yo estoy tranquilo. No he hablado con los dirigentes, he hablado muy poco con mi representante, por eso lo he hecho de respeto a la gente, saber de que siempre me ha brindado su cariño, pero bueno, hasta que no haya algo concreto, uno no se puede ilusionar. Bueno, pero me imagino que sí, te da vueltas por la cabeza el hecho de, no de la ida o del pase, no iba mi pregunta puntual a eso, pero sí el hecho de por ahí, uy, y si es el último, lo voy a disfrutar, va a ser distinto, va a ser igual. Sí, sí, esa incertidumbre la tenés siempre, pero bueno, si llega a ser mi último o no, siempre lo disfruto los partidos. Más ahora, estando en la punta, estando en un buen momento, siempre se disfruta. Gracias a Dios pude demostrar que estaba a la altura de poder jugar en un equipo grande de primera, más en la situación que estaba viviendo San Lorenzo. Y bueno, después conseguir todas las cosas que me tocó conseguir en San Lorenzo, creo que me he ganado los méritos, y ojalá que algún día tenga la posibilidad, porque bueno, soy un favor que tengo una cierta edad, que hoy por hoy no estoy salvado, esa es la realidad. Así que veremos lo que pasa en este mercado de pase, sé que se vienen hablando muchas cosas, pero bueno, uno siempre trata de estar al margen hasta que no haya algo concreto.